Clausurados en Azuqueca los talleres de empleo, actividades auxiliares de almacén y culturas ciudad. Talleres destinados a formar y facilitar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo. Consideramos desde el ayuntamiento que facilitan la empleabilidad de las personas que han participado en él. De hecho hay algunas personas que ya están trabajando, que ya han encontrado empleo. El alcalde ha valorado muy positivamente los esfuerzos que desde el gobierno regional se realizan para la creación de empleo. Han sido bastantes millones de euros los que ya se han destinado a acciones como el plan extraordinario de empleo, los talleres de empleo y también el programa Garantía Más 55. El regidor afirmaba que el gobierno local seguirá participando en cuantos planes de empleo se generen. Vamos a seguir participando en todas las convocatorias que haya de los planes de empleo y de los planes extraordinarios por el empleo. El director provincial de empleo, Santiago Baeza, ha asegurado que las acciones encaminadas desde el gobierno regional buscan la formación y la especialización para facilitar así la búsqueda de empleo. Se hizo una apuesta clara y decidida a través del plan extraordinario por el empleo para intentar dar respuesta a estas personas y es muy grato encontrarnos con ayuntamientos como el de Azuque Cadenares que cada vez que hay una iniciativa, llámese plan de empleo, llámese talleres de empleo o el que tenemos ahora que vamos a cometer en breve con el Garantía 55, pues siempre coge el guante y da un paso hacia adelante. En esta clausura de estos cursos, la responsable de los talleres, Carolina Calvo, destacaba el esfuerzo y compromiso de todos los alumnos. Han hecho un gran trabajo y sobre todo ahora mismo ya tienen una preparación, una cualificación y salen totalmente preparados para insertarse laboralmente. El taller Actividades Auxiliares de Almacén pertenece a la familia profesional de logística comercial y gestión del transporte y se acompaña de un certificado de profesionalidad de nivel 1, mientras que Cultura es Ciudad se engloba en el familia profesional de servicios socioculturales a la comunidad y permite la obtención de un certificado profesional de nivel 3. En ambos casos, la participación ha sido para personas desempleadas y mayores de 25 años que han recibido una retribución equivalente al salario mínimo interprofesional.